Ministra, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Infolibre. Encantada. Y vamos con la primera pregunta, y me disculpa porque voy a leer literalmente, pero aquí en Madrid escuchamos en un colegio mayor que decía putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas nipóganas, os prometo que vais a follar todas en la capea. Lo hemos escuchado en un colegio mayor de Madrid, ¿qué te parece? Pues unas expresiones absolutamente bochornosas, vergonzantes, dolorosas, y que desde luego demuestran cuánto camino todavía nos queda por recorrer en materia de igualdad. Creo que cuando todos escuchamos esas manifestaciones y esas declaraciones, al menos por mí misma yo sentí una vergüenza, un bochorno, un rechazo absoluto hacia este tipo de manifestaciones. También te diré, me ha resultado muy complicado, incluso me ha generado cierto dolor también escuchar alguna alumna del colegio que decían que ellas no se habían sentido molestas porque esto es una tradición. Los insultos nunca pueden ser una tradición. La vejación hacia la mujer, que si hacen esas declaraciones y manifestaciones, nunca puede ser una tradición. Por tanto, mi rechazo, mi repulsa más absoluta hacia este tipo de manifestaciones y sobre todo también darnos cuenta lo importante que sigue siendo la educación en valores, la educación en respeto, la educación afectiva para acabar y erradicar con todo este tipo de manifestaciones, incluso consideradas tradiciones por algunos. ¿Le preocupa que esto pase entre chicos, jóvenes y universitarios, que son los que están en la mayor escala educativa? ¿Es preocupante que pase esto en este sector? Sí, es preocupante. También le diré, es decir, no me gustaría que se acuñase esta terminología, voy a explicarlo bien, es decir, estas imágenes que efectivamente donde veíamos un número muy importante de jóvenes universitarios no representan a la juventud de nuestro país. Digo esto porque es un caso, un caso absolutamente bochornoso, denunciable, vergonzante, pero tampoco podemos considerar que esas etiquetas o que lo que ha sucedido es lo que define a la juventud de nuestro país. Creo que también es muy importante porque a veces también se comete esa tentación de atribuir esos calificativos a la generalidad de nuestros jóvenes. ¿Es preocupante? Sí. Por eso le digo que coge con más fuerza, si me permites, la necesidad de seguir educando en todas las etapas educativas, en esa educación de valores, en esa educación afectiva, en esa educación inclusiva, para evitar y erradicar este tipo de afirmaciones, de comentarios, de actitudes que hemos visto en este colegio mayor. Le pregunto muy directamente, el discurso de la ultraderecha, por ejemplo, en temas como la violencia de género o el negacionismo del feminismo, ¿está calando entre los jóvenes que son precisamente una parte muy importante del electorado de Vox? Ayer mismo, creo que era, leía un tuit del líder del Partido Popular, del señor Feijó, donde repudiaba este tipo de actitudes y está muy bien que haga esta manifestación, pero yo a renglón seguido le recordaba que él ha permitido el primer gobierno de la ultraderecha en este país, en Castilla y León, un gobierno a través de su líder en esa comunidad autónoma, a través del vicepresidente, que hemos escuchado hace días cómo insultaba directamente a las mujeres víctimas de violencia machista, y no solamente las insultaba, no recuerdo ahora exactamente el calificativo que utilizaba, pero era un insulto claro, no solamente el insulto hacia la violencia machista, sino el no reconocimiento de la misma, el no reconocer que desde el año 2003, que es cuando tenemos datos, en este país han sido asesinadas más de 1.160 mujeres en manos de sus parejas o sus exparejas, y no reconocer la existencia de esa violencia, no es reconocer las actitudes machistas y violentas, desde luego es un camino absolutamente peligroso, y evidentemente creo que hay que, como sociedad, tenemos que seguir trabajando en esos valores de respeto, en esos valores democráticos, para que, lógicamente, si no tienen que inocular en ninguna capa de la sociedad, mucho menos en la generación del presente y de futuro en nuestro país, que son los jóvenes. Hablando de la ultraderecha, en Italia hemos visto un resultado electoral con Giorgia Meloni, y la ultraderecha ganando, también Suecia, un país, el país socialdemócrata por excelencia, unos buenísimos resultados de la ultraderecha, ¿está preocupada por esta corriente que está azotando todo el continente y cree que en España Vox no tiene techo y podría subir en las siguientes elecciones? ¿Y cuál es la receta para luchar contra ese discurso populista? Bueno, creo que hay que ver los resultados país por país, en el caso de Italia creo que hay que estudiar también muchos más factores, es decir, la volatilidad, si me permite, es política que ha vivido este país, especialmente los últimos años, de hecho, el partido vencedor en estas últimas elecciones es el único partido que no apoyó al anterior presidente en la adopción de todas las medidas, es decir, que me parece que lo responsable es mirar cada resultado por cada país y sobre todo por las circunstancias que ha habido, es verdad que hemos podido observar en nuestros países un incremento de las fuerzas de la ultraderecha, pero también hemos visto una resistencia importante con un buen resultado, aunque no suficiente, también de la socialdemocracia, con lo cual me parece que son dos aspectos a tener en cuenta. El cómo las personas pueden comprobar o cómo pueden estar comprobando lo que no solamente dice la ultraderecha en nuestro país, sino esconde, que creo que también es muy importante, es en el caso, por ejemplo, ahora actualmente como tenemos en Castilla y León, hay que ver cómo actúan cuando tienen la posibilidad de gobierno. Bueno, lo decía, creo que cada semana estamos escuchando el resto de los ciudadanos las distintas manifestaciones que vierte el partido Vox, por supuesto, que está ahí en el gobierno, hacia las mujeres, hacia las personas con discapacidad, y luego cuando les ha tocado gestionar una crisis tan importante como los incendios que han asolado especialmente a toda España, pero particularmente en Castilla y León, especialmente en la provincia de Zamora, la inoperancia o la falta de responsabilidad o de reacción por parte del gobierno, que es un gobierno de Vox, ha sido más que manifiesta. Con lo cual, y luego por supuesto, basta con escuchar y leer, si conocemos el programa, el programa, por ejemplo, en materia laboral que plantea el partido político de Vox, pues es un poco menos quitar a toda la representatividad, por supuesto, de los trabajadores, reducir absolutamente las pensiones, dando paso a la privatización y un largo etcétera, que demuestra muy claramente la poca credibilidad que la ultraderecha o cómo rechazan absolutamente nuestro estado de bienestar y el propio funcionamiento de la sociedad que en este momento tenemos.